de bravo.com A ver, a ver El farra graba Si aquí va Miro al cielo y me cabreo Me complico demasiado Todo lo que he aparentado Lo he sacado en lo que veo Hice clases de solfeo Pero se quedó anticuado Olvidado y apartado Por los rincones más feos Siento el mundo triste Y me preocupa lo que pase Pasé de poses y casi nunca valoro mis cosas No todo es de rosa Pienso encerrado en mi casa Dejaré que todo pase y me pesa ¿Qué tiempo pasa? Me recreo en mi Lexis No me fijaré en su chasis Patiocosis con mis técnis Lo siento, tú suenas tóxico Yo traje el énfasis Disfrazado de mí Vivo Madrid Donde el frenesí termina en apocalipsis Es metamorfosis Mueve el pussy chicasí Si hoy están en crisis Les jode que eso sea así No me importa su nombre Ni las ventas de su maxi Trato con desconocidos Por dinero como un taxi Escucho lo que quiero Soy barroco Voy tomoco El aire escapa Y me matas Piseándome poco a poco No entiendo tus cosas O prefiero hacerme el loco No es la primera vez Que me equivoco En algo que enfoco Si me sangra el corazón No lo diré Ni lo verás Entre tanto fumaré Dejas y bajando por Madrid No encuentro el elixir Que me haga no ir a medio gas Si estoy mal lo cargaré en mí Y no lo verán los demás Me divierte en mi cabeza La certeza de que el cuento Que te cuento no lo invento El escritor fue la certeza Nunca te llamaré al teja Por lo menos de momento Contento de que el tiempo Y el viento Olíme a esperanzas Ahora miro el puro Y puedo encajar las piezas El momento que atraviesa Solamente el que tú quieres Me pierdo con deberes Familia y con las mujeres Lo que hace que mi día a día Parezca un rompecabezas Me levanté de mi cama Y miré por la ventana He visto a niños jugando Con la luz de la madrugada Donde no se pierde nada Y hay mucho que ganar La amistad Ni se vende Ni se alquila Se ha de alcanzar Donde adiós Era un personaje magistrado Donde un chacal Es un gatal Que se puede domesticar Donde la felicidad Es un pie que abunda En una sociedad Que parece la junta Atreverse A decir que no Al no querer perderte A un estado Al que hay que echarle el guante Pues la peña No tiene en mente En que Nos están drogando Con nosotros delante Siempre de apalante Tirado en el parque De tranquis Cojo el medio a uno No somos junkies Tronqui Que va Somos locuetas De este nuevo siglo XXI La muerte Se siente en el ambiente Ver Operaciones Fallo Inaligencias Médicas A todos esos líderes De política y ética Si fuera por mi Va Que les parta un rayo Me atrevo a decir Lo que pienso De corazón Con respeto Si el voto es en secreto No da lugar a razón Confusión Eso es así Por votar a un cerdo Nadie muere Miles de iratis Cabrón Es normal que no Te sientas culpable No vives mal Y llevas una vida estable Todo esto es intolerable Pero no se vive siempre En una pompa de jabón Estética La métrica La cirugía Estética La práctica Magnífica De este MC que lo parte Parto de un lugar Tan deprimente Que el prototipo de poli Es el de torrente Un lugar tan diferente Donde escondo mis ideas Vean lo que vean No te crean lo que ves Pues Pues Al nublar tu mente Todo lo que has creído Siempre Se te vuelve del revés Nicoy Millán En el 2011 Grabando en casa Del Rafa Cabrón Mierda que nos representa Mierda que nos representa El saludo Pa' olvidar El 12 Y la 250 Icuenta